Sin duda para este crecimiento necesita el esfuerzo de todos. Usted como gobernador, ¿qué le pediría a la ciudadanía? Yo le pido a la ciudadanía que participe, que nos ayude a crecer, que tenga confianza en el crecimiento que hoy tenemos en los diversos programas que tenemos, a que nos apoye también, a que el gobierno tenga presencia en cada una de las regiones, de las colonias, a que participe dentro de los diversos comités ciudadanos que tenemos para ofrecer mayor seguridad, para ofrecer una mejor sociedad, para participar también dentro de la sociedad organizada que tenemos y que eso sea parte fundamental del crecimiento ordenado que debemos de tener. La participación de la ciudadanía en su trabajo, en hacer mejor las cosas, en atender bien a los turistas, a quienes tienen que participar o trabajar dentro de la infraestructura turística de Quintana Roo, en hacer mejor las cosas, en denunciar, en participar, en apoyar. Eso es fundamental y es lo que hoy queremos, que haya una mayor interrelación, una mayor confianza con el gobierno. En pocas palabras, que la ciudadanía asumamos que el gobierno es nosotros, que porque se ha visto como dos entidades diferentes, pero que el gobierno es nuestro representante, que es parte de la sociedad. Y que quien sufra un acto de corrupción, quien no reciba un servicio adecuado, lo diga, lo denuncie, para que podamos entonces resolver y que evitemos ese tema de la corrupción que tanto daño le hace a la ciudadanía, que tanta desconfianza hoy provoca entre la ciudadanía y el gobierno. Para mí la participación de los ciudadanos, tenemos más de 400 comités ciudadanos que están revisando las obras de infraestructura que el gobierno hace y que para mí es fundamental su opinión, su cercanía, para que podamos entonces resolver muchas de las fallas que posiblemente tenemos.